Grande, fuerte, todo poderoso, fiel amigo Mil veces hermoso, nada, nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande es ser 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 Llegó el momento de alabarle Toda esta pena, déjala afuera Llegó el momento de entregarle Duda, duda y pereza en tu cabeza Tiene que en esta hora huir Porque en su casa, en su presencia Su amor fuerte vas a sentir Tu poder es fuerte, te hace libre Te hará vencer Sobre la montaña pasarás Porque más grande es ser Más grande es ser Grande, fuerte, todo poderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande es ser Él es más grande que la piedra en mi camino Él pide a mi destino, él es más fuerte que cualquier adversidad Y yo confío en su fidelidad Él ha prometido que cruzaremos la montaña Y él es fiel y no engaña Siempre estará a mi lado Por eso tengo claro que Su poder es fuerte, te hace libre, te hará vencer Sobre la montaña, sobre la montaña Sobre la montaña pasarás Porque más grande es ser ¿Cómo ser? Grande, fuerte, todo poderoso Fiel amigo, mil veces hermoso Nada y nadie puede contra mí La montaña está ahí, pero más grande es ser Más grande es ser Pero más grande es ser Más grande es ser Más grande es ser Me cubre su fidelidad Me cubre su fidelidad Me cubre su fidelidad Me cubre su fidelidad Más grande que la prenda mi destino Es aquel que sigue conmigo Y la montaña está ahí Pero más grande es ser 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 No tengas miedo Desde el momento de alabarme No dejas veras Dejarlas fuera Desde el momento de alabarme No la duda y pereza En tu cabeza Tiene que en esta hora Más grande es ser Más grande es ser Vamos fuerte, vas a sentir Más grande es ser Más grande es ser Gracias.